Música 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 El chico mío el negrito El chico mío el negrito Y ella le contestó Por lo mío, el chico es el chico Por lo mío, el chico es el único error ¡Ay, ya, ya! Con esta parte, con esta moña, así no se puede ¿Quién hay, la cuña, el chico es el chico de Obedia? Y el chico es un lector, el matrimonio es calvo Y ella le contestó el chico, el chico es el chico, el chico es el chico Y ella le contestó el chico, el chico es el chico Y ella le contestó el chico, el chico es el chico, el chico es el chico Gracias.